al presidente del Codicen, Robert Sigloa, quien hacía un comentario sobre la reunión que mantuvo justamente en el día de ayer con la coordinadora de sindicatos de la enseñanza. Y para ampliar lo que sucedió en este encuentro, vamos a recibir ahora a José Olivera, presidente de FENAPES. Buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, un gusto estar con ustedes aquí, al recibimiento de Particular por el Espacio. Bienvenido. Muchas gracias, bienvenido. ¿Qué evaluación hace de esta reunión? ¿Quedaron conformes del sindicato con la respuesta que dieron las autoridades del Codicen? A ver, entramos con un conjunto de incertidumbres y salimos con un conjunto más grande de incertidumbres. La pregunta que hay que hacerse en este momento es, ¿cuál es la transformación educativa? ¿En qué consiste? Yo cuando hablo de transformación educativa, tengo que tener por lo menos arriba de la mesa tres elementos centrales para evaluar. La propuesta de malla curricular, el marco curricular que la sustenta, los programas respectivos, así como el régimen de evaluación y pasaje de grado. Bueno, el propio Robert Silva reconoce que hay un atraso de seis meses en la elaboración de estos elementos que son centrales para poder comprender de qué estamos hablando cuando hablamos de la transformación educativa. Porque la pregunta que hay que hacer... Perdón que te interrumpa, simplemente como contexto para quienes no lo tengan claro, ya lo hemos repetido otras veces. La propuesta de marco curricular general, eso fue presentado, de hecho fue como lo que terminó disparando el conflicto. Se conoció cómo iban a ser las progresiones, se conoció la malla curricular, aunque no está aprobada, falta que se la quede discutir por parte de las ATV. Y faltan los programas de esa malla curricular. Cuando se nos dice que la transformación educativa implementada en el 2023 recién se va a estar aprobando oficialmente, hacia mediados de diciembre, la señal alerta es muy grande, pero para todos los actores. Porque incluso estamos viendo que con la escasa participación que se está teniendo, ayer mismo la mesa permanente de la Asamblea Técnico-Docente de Primaria abandonaba la comisión de reformulación programática. Y esto es parte de una lógica que se ha impuesto en todo el proceso, que es no brindar información, no generar efectivamente espacios de intercambio, y más por la lógica de la imposición, casi una lógica de pensamiento único. En el caso de los maestros, perdóname que te interrumpa, la abandonaron porque dijeron que sienten que es un diálogo inexistente. Efectivamente, corroboramos que esto es así, efectivamente. Entre otros aspectos, porque también se ha entrado ahora en un grado de desesperación y de improvisación. Miren, cuando le regalaron la propuesta curricular, que no está aprobada, obviamente que habían áreas del conocimiento que estaban fuertemente afectadas. Una de ellas era la científica, porque se pasaba a talleres de dos horas. Bueno, a partir de reclamos de profesores de física, de química, se habilitó en dos años talleres para el área científica. Y en paralelo se desdoblan grupos para crear talleres para el área artística. La pregunta que le hacíamos ayer al CODICEN es, desde el punto de vista locativo, ¿cómo va a funcionar esto? ¿Cómo se colocan en un mismo grupo dos talleres distintos cuando la mayoría de los centros educativos tienen carencia desde el punto de vista de infraestructura? Le preguntábamos por el área artística, que, tal cual está planteado hoy, tendría, entre lo que es educación musical y educación visual y plástica, una pérdida de una hora cada una en la propuesta global de lo que sería el séptimo, octavo y noveno, que es el cambio que ellos plantean para el ciclo básico. Una hora global en los tres años. En los tres años. Todos los cambios de malla curricular implican algún movimiento en la interna de los... Estamos de acuerdo, pero... Una hora no parece significativo. Bueno, pero aquí viene el grado de improvisación. ¿Qué se nos responde? No va a haber pérdida de las 12 horas que hoy el área tenía en la propuesta de ciclo básico. Entonces le preguntamos, bueno, ¿y cómo se va a hacer? Y bueno, veremos en el tercer año, o sea, en el noveno, capaz que ponemos un taller de una hora de una cosa, un taller de una hora de otra cosa. Se ha entrado en un grado de improvisación con esta metodología de tirar cosas aisladas para ver qué reacciones se generan, que realmente es preocupante a esta altura. Porque reitero, cuando uno piensa que el año lectivo va a comenzar en el 2023, ya las instituciones tienen que estar preparándose, ya los docentes se tienen que estar preparando, ya los estudiantes. Miren, se habla de respetar el derecho del estudiante y la centralidad del estudiante. Ayer se nos dijo una cosa que si se concreta es gravísima, que es aplicar en bloque la propuesta de séptimo, octavo y noveno, no respetando a los estudiantes, culminar el ciclo en la propuesta curricular en la cual comenzó, algo que históricamente se ha respetado. Entonces, hay un grado de improvisación también muy grande porque también se están ocultando componentes centrales. Los programas acá son un tema clave. ¿Ocultando qué? Y los verdaderos contenidos, porque si el problema era pasar de 10 asignaturas, mejor dicho, pasar de 12 a 10 asignaturas, llevando algunas al área de taller, en vez de hacerlas como disciplina, si el problema era una hora más, una hora menos, ¿cuál es la transformación? Yo ahí coincido con lo que ha dicho algún consejero electo, la montaña para algún ratón. Lo que pasa es que ahí es donde entra, y ya lo hemos señalado alguna vez, cuáles son las críticas efectivas que está haciendo FENAPES a la transformación. Porque yo identifico tres áreas de discusión. La forma de discusión, entiendo que ustedes entienden que no ha sido lo suficientemente participativa. Los tiempos, por esto de que se va a empezar el año que viene y todavía falta identificar cómo termina siendo la propuesta de transformación. Pero después está la propuesta en sí. Y ahí la posición de FENAPES ha sido pendular entre, si lo llevo a los eslóganes que han utilizado, la transformación del terror y la transformación invisible. Porque si la montaña parió un ratón, no se explica todos los paros y todo lo que se opusieron a una reforma que no terminaría siendo tan importante. A ver, cuando uno tiene información... Yo creo que parte de la estrategia del gobierno de la educación es tirar fragmentariamente la información. Desde la forma para poder invisibilizar la discusión global del problema. Porque yo no puedo admitir que un proceso de reforma de este tipo, por ejemplo, sea enviado a un medio de comunicación escrito antes de presentarse incluso en la discusión central en el propio codicente. ¿Ya había sido aprobado preliminarmente? El marco curricular. El marco curricular, sí. Pero no la malla curricular. La malla curricular también se había aprobado, no sé si fue un lunes, un martes, salió. Lo que pasa es que estaba en reserva y se filtró. Pero había sido discutida. Mazzoni la conocía, no la conocían ustedes, pero Mazzoni... Tú lo dijiste, se filtró. ¿Por qué hubo intención de filtrarla? ¿Por qué hubo intención? Porque es parte de una metodología. Pero no es lo que estabas diciendo de que no había pasado por el codicente. No, no pasó completamente porque, de hecho, la versión que se filtra en la prensa sufrió muchas modificaciones posteriores de discusiones que el propio codicente dio. Pero ese es un problema, efectivamente, ese es un problema. El segundo problema es que se están haciendo planteos que no son ninguna novedad. Séptimo, octavo y noveno en este país existió desde los años 90 las propuestas rurales y fue descartado. ¿Por qué fue descartado? Porque se vio claramente que la propuesta en términos de desarrollo de contenidos, de aprendizaje que se llevaba en esta propuesta generaba una gran brecha para la continuidad educativa de los estudiantes. A no ser que le estemos diciendo a la sociedad ya no hacemos más el esfuerzo para la escolarización mínima de 15 años y pasamos a una escolarización mínima de 12 años. Entonces, ya dejamos afuera la posibilidad de que haya una continuidad educativa hacia el bachillero. Pero la propuesta que mencionabas, que la experiencia de séptimo, octavo y noveno en las escuelas rurales era una experiencia por competencia. Tenía elementos de competencia, tenía elementos distintos a lo que se está planteando hoy en términos de administración, es verdad, pero no es una novedad en términos de esta propuesta que se hace de ciclos integrados. O sea, no es una novedad. Lo que ha dicho Adrián Aristimuño es la propuesta se va a terminar de visualizar. Dijo, la montaña todavía no terminó de parir. O sea, cuando se conozcan los programas... Si Adrián Aristimuño conociera el funcionamiento de la institución educativa, no podría afirmar eso. ¿En qué sentido? Y porque las instituciones educativas no pueden inventar de hoy para mañana un régimen de funcionamiento con cambios de esta naturaleza que se están planteando. O sea, hay una planificación mínima que tienen que hacer las instituciones, hay una planificación mínima mínima que tienen que hacer los estudiantes. Pero eso puede estar hecho, pero no terminado, que es lo que dice Adrián Aristimuño. Que se está terminando, ¿no? Que no está hecho. Pero bueno, si usted reconoce que tiene un retraso de seis meses, que ese retraso tiene hasta un componente de especulación política que está asociado directamente a lo que fue el referéndum, entonces nos pierden al pie en la aceleradora imponiendo y no escuchando lo que se está planteando en términos de preguntas concretas. O sea, si yo desdoblo un grupo y creo dos subgrupos, la pregunta que le hago, ¿dónde pongo a funcionar esos grupos? La administración hoy no tiene respuesta a estas cosas concretas de implementación tampoco. ¿Cuáles son los elementos de contenido de los programas? Nadie lo sabe. Está bien, José. Ahora, lo que yo me pregunto es si mañana o en la reunión de ayer Robert Silva decía está bien, hacemos la reforma en 2024, la terminamos de cerrar en diciembre de 2022 y la hacemos en 2024. Fenapes, ¿iba a estar a favor o iba a estar en contra? Ah, yo creo que hay otros tiempos para discutir. De hecho, no somos los únicos que estamos planteando esta objeción, ¿no? El sector privado ya salió a plantear prácticamente las mismas dificultades que estamos señalando. Pero no están en contra del sentido de la reforma. Bueno, yo distinguía una cosa son los tiempos, otra cosa es el sentido de la reforma. Yo quiero verlo, quiero verlo, porque ya en los 90 nos pasó que la propuesta curricular se aplicó solamente en los liceos públicos y no en los liceos privados. Yo quiero verlo todo ahí. Pero los liceos privados, muchos liceos privados, al igual que algunos liceos públicos, ya llevan adelante programas y formas de trabajar que son parecidos a lo que se está proponiendo. Ahora lo quieren generalizar. Es lo que se desconoce en las prácticas, ¿no? Yo decía ayer, hay mayor violencia que decirle a un maestro, a un profesor, de que sus prácticas son rutinarias, que hace siempre lo mismo, que no se preocupa por los estudiantes. Cuando uno ve experiencias maravillosas a lo largo y ancho del país, ¿está? O sea, acá no se está innovando nada. Acá hay una piedra abajo del cangrejo que no la están mostrando y esa piedra abajo del cangrejo son los programas donde se los va a vaciar de contenido y la pregunta es cuál va a ser la formación de las futuras generaciones, particularmente la continuidad educativa y sus condiciones. ¿Con qué objetivo se vaciaría de contenido los programas? Hay muchos componentes. Uno de ellos es adaptar la propuesta curricular uruguaya, por ejemplo, a lo que exigen las pruebas PISA. Esto está planteado, está escrito en distintos documentos de la DOCDE de que Uruguay es uno de los pocos países que no tenía una propuesta curricular en función de lo que evalúa PISA como prueba internacional. Este es un objetivo. El segundo objetivo es... Eso está mal. Y bueno, yo creo que algo de soberanía tenemos que rescatar, ¿no? Porque ¿cuáles son las principales preocupaciones que tiene hoy el sistema educativo uruguayo? Mire, hay tres que no están siendo atendidas. El tema de la alimentación en sectores donde los números estadísticos dicen 22% de los menores de 16 años están por debajo de la línea de pobreza. Hoy no hay respuesta en la educación media institucional a este problema. Pero no es un problema de la educación, no es un problema de los gobiernos, de la sociedad. Pero es un problema global. Es un problema global porque miren las contradicciones que tenemos, Avercord. Resulta que un niño va hasta diciembre este año a la escuela y tiene un comedor. Pasa en marzo al centro educativo media y no lo tiene en propuesta general. Y esto es un problema. Es un problema al rezago educativo que tenemos. ¿Tenemos un rezago educativo producto de la pandemia? ¿Cómo lo vamos a corregir? ¿Eliminando la repetición en los próximos dos años? ¿Y el tercer problema? Y el tercer problema es la salud mental. No hay una política que atienda la situación de salud mental de nuestros estudiantes. Crisis emocionales, depresión, violencia. Perdón, pero me perdí. Esos tres objetivos que en realidad... No, no, tres objetivos, tres demandas concretas que estamos colocando que no tienen respuesta institucional. Está bien. Y que en general coincidimos con demandas que tiene el Uruguay, digamos, no solo el sistema educativo, porque atender la salud mental también excede al sistema educativo. Bueno, pero entonces creemos sinergia con otras políticas puras. Ahí podemos coincidir. Está bien. Porque resulta que hoy en el Sistema Nacional de Integrado de Salud se han priorizado los alojamientos VIP y no hay política de salud mental para atender a los adolescentes. Bueno. Pero quiero seguir y terminar el razonamiento. Es decir, ¿cómo el cambio en los programas va contra estos tres objetivos nacionales, digamos? No, yo no estoy diciendo que los cambios en los programas vayan contra esos objetivos. Hay una agenda de la realidad concreta que no está siendo atendida, que es la que viven los estudiantes, la familia y los docentes en línea general. ¿Ustedes querrían que la reforma focalizara en eso? No, no. La reforma no estoy diciendo. Acá hay una agenda donde los tiempos políticos electorales comienzan a coincidir con los tiempos educativos y eso es un problema. Porque ahora el apuro lo tienen los gobernantes. ¿No? Y por eso se impone más que salir a convencer y a dialogar. Cuando nosotros decimos que el tema de los contenidos es un tema clave hemos visto que hay muchas formas de generar hasta administrativamente las mejores resultados. Uno de ellos va a ser la eliminación de la repetición sin ningún otro estudio más certero. Eso es algo que está todavía en discusión. Tampoco sería por lo que ha trascendido una eliminación total de la repetición. Nos seguimos manejando con trascendidos. Está bien. Correcto. El dato de que faltan determinados documentos y que eso aparentemente se estaría probando entre noviembre y diciembre es real. Claro, pero ¿sabes lo que pasa? Que con los trascendidos yo genero opinión y después digo no, no, no era eso así. Era así. Esta es parte de la metodología. La segunda cuestión con los... La repetición no se eliminaría completamente se eliminaría en algunos puntos concretos de la... La conostramos. Sí, bueno, pero ¿y en qué consiste eso? ¿Base a qué? Porque en definitiva entonces lo que estamos haciendo es ocultar un problema que tenemos mediante una medida administrativa y este es el problema que tenemos que discutir. Los programas porque quiero responder a lo que planteaba Leonardo. Sí. Hemos visto en los últimos años y en algunas últimas reformas incluso como a nivel programático se ha reducido el nivel de conocimiento que se trabaja con los estudiantes para generar procesos de aprendizaje para generar procesos de articulación de conocimiento. Hoy los programas están basados en currículos mínimos donde se hace un recorte tan grande en términos de algunos elementos conceptuales y de contenidos. La propia doctora Aristimuño ha dicho los contenidos no importan. Nadie puede ser competente si no lo hace en función de ciertos contenidos y el aprendizaje de los mismos. Yo lo que he escuchado decir Aristimuño es que los contenidos no van a desaparecer, van a estar presentes cuando se presenten justamente los programas de la malla curricular. Bueno, vos decís y nos manejamos con trascendidos pero estás adelantándote a documentos que no han aparecido todavía. Bueno, si uno puede tener algunos elementos de lo que se venía discutiendo en primaria, puede tener elementos de lo que se viene discutiendo en la UTU porque secundaria la TRE ya se retiró hace tiempo. ¿Ustedes por la evaluación o la... que los cursos se basen en proyectos tan de acuerdo? Hay metodologías distintas que se aplican ya en algunas experiencias tanto en ciclo básico como en bachillerato. De hecho, el trabajo en proyectos es una dinámica que se viene planteando hace mucho tiempo, no es novedosa. No están de acuerdo entonces. Pero esto... A ver, lo que tenemos que ver es el bosque global. Yo puedo ver muchos dispositivos, muchos instrumentos que puedo estar a favor o en contra pero hay que ver cómo funciona dentro de una globalidad. No ver solamente ese instrumento, esa dinámica o ese dispositivo concreto. Y este es el problema que estamos teniendo, no podemos ver la globalidad porque se tiran cuestiones así. Que se hable por proyecto no es una novedad, reitero, se viene aplicando hace mucho tiempo. Yo estuve hace poco en un liceo acá en el Prado cerca del canal y habían hecho un proyecto realmente maravilloso que lo van a inaugurar dentro de poco pero como no está previsto en la currícula era todo a esfuerzo de los docentes que se quedaban, venían los sábados o se quedaban fuera de hora, los chicos también venían los fines de semana o fuera de hora, no estaba previsto, lo hicieron pero fuera de la currícula a esfuerzo de los muchachos y a esfuerzo de los profesores viniendo sin cobrar los profesores en horarios que no tenían que venir y los chiquilines viniendo cuando tampoco tenían la obligación de venir. Entonces claro, no estaba previsto, se hace, es verdad, pero no figura en el mapa y eso no se valora de ninguna manera ni para el docente como mérito, es decir, el profesor que participó en eso sin cobrar siquiera, tampoco tiene un reconocimiento más allá de la satisfacción personal de hacerlo, no le va a generar una mejoría en el currículum o en el currículum quizás sí, pero no económica ni tampoco funcional y tampoco a los chiquilines porque no pueden aprobar ninguna materia, no es ningún crédito y habiendo hecho una cosa muy destacada, digamos. Yo comparto que vos traigas esta experiencia porque estas experiencias estamos por eso, pero no están contempladas, entonces ahora podrían contemplarse. ¿Cuáles serían las medidas administrativas para contemplarse esta experiencia? Así es la pregunta. Ahora, eso implica decir, como se viene diciendo, que hay que romper con el asignaturismo, las prácticas rutinarias, porque se dice, se argumenta. Hay que lograr juntar las dos cosas, ¿no? Bueno, para eso necesitamos diálogo y otros tiempos que no se están teniendo hoy. Pero está claro que no se rompió con el asignaturismo porque la malla curricular contempla las asignaturas. Bueno, pero por eso mismo, ¿cuál es el diagnóstico que hacían los que promovían la transformación educativa? Que uno de los grandes problemas del Uruguay era el asignaturismo y entonces el problema ya no era, si son 10 no hay problema, el problema es si son 12. Bueno, muchachos, se llamó un poco serio. José, está claro el rechazo que tienen por el plan de transformación educativa que impulsa al gobierno, ocupaciones, paros, movilizaciones. Ahora, a mí lo que me interesa preguntarle es qué peso le dan ustedes a la decisión ciudadana que se manifestó primero en las elecciones presidenciales, después en el plebiscito ratificando a la LUC que es categórica en que queremos que estas autoridades transformen la educación de la manera en que se prometió que se iba a hacer que era los sindicatos van a tener voz pero no van a tener votos y los diálogos que van a intercambiar se pueden escuchar pero no necesariamente se van a incorporar todas las críticas que plantean los sindicatos y eso en definitiva son los intercambios que se están dando ahora. A ustedes, primero, ¿cuál es el peso que le dan a la decisión ciudadana en este sentido y cómo se sienten en esto de que puedan hablar pero no necesariamente que se incorporen las críticas que ustedes hacen? En primer lugar, la democracia no se basa solamente en creer que la instancia electoral es un criterio de verdad. Un criterio necesario, respetable pero no constituye una instancia electoral como un criterio de verdad. Primero porque eso implicaría poner a consulta cada una de las propuestas de políticas públicas y esto no es posible. Se tiran en el mejor de los casos lineamientos programáticos que después se traducen en política. Por lo tanto, decir que esto está laudado en la surna es un error desde el punto de vista de nuestra concepción de la democracia, reitero. Dos veces la ha dado. La primera en las promesas electorales de la campaña. Si la ciudadanía laudó fue la transformación educativa, no se puso a consulta. Fue una de las grandes promesas de campaña y después se ratificó con la ley. Hubo tantas promesas de campaña que no se cumplieron. Hubo tantas. Pero esta fue una de las principales, ¿verdad? Pero sí, el criterio que hubo planteado. Pero lo mejor es que se cumplan, Olivia, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo, pero entonces, yo digo... Las que no se cumplen las estamos remanando. Ahora hablemos de esta que se está cumpliendo y que la ciudadanía, no fueron explícitos, no lo están siendo hoy. Por eso tiran en cuenta gotas. Su estrategia es generar globos sondas para que la ciudadanía reaccione, los colectivos reaccionen, pero no presentan la propuesta global. Este es un gran problema. En su momento también lo discutimos con otras autoridades. Yo me acuerdo de una discusión que teníamos con Figueira en su momento. Le decíamos hay que presentar una propuesta global. Y a partir de la presentación de esa propuesta global poder sentarnos a discutir en qué estamos de acuerdo, en qué no vamos a estar de acuerdo y en qué cosas podemos construir. Retomando entonces la pregunta, ¿no es relevante para ustedes la posición ciudadana al respecto de la... Es muy relevante la posición ciudadana, pero que se expresa a distintas formas, no solamente en una instancia electoral como un referéndum de una elección. Yo, de hecho, cuando recorro el país hablo con padres, hablo con comerciantes, hablo con estudiantes que tienen posiciones muy contrarias. A ver... Claro, pero la forma de medir la opinión pública en términos nacionales son las urnas, ¿no? No, no es solamente una misión de opinión pública. Yo creo que la instancia electoral de urnas es otra cosa distinta. Miren, tan distinta es que en el gremio docente, en el gremio, no en el sindicato, en el gremio estoy hablando, en el universo de los docentes, no ha existido un solo pronunciamiento a favor en los ámbitos colectivos de esta transformación educativa. Lo han rechazado a las ATD de primaria, de secundaria, de educación técnico y profesional, de formación docente. Bueno, la respuesta mismo que daba ayer la ATD de primaria, retirándose, son demostraciones de que hay algo que no está funcionando. Entiendo con todo lo que vos venís diciendo y otros docentes que se han manifestado que hay como algunas cosas básicas que son el tema de los tiempos, el tema de los contenidos que no se conocen. Y cuando hablaste de los programas decías que estaban vaciados de contenido. Te preguntaba Leo, ¿qué es lo que ustedes creen, sospechan o saben que no va a estar en esos programas o que se va a agregar? O sea, ¿cuál es el temor con respecto a los programas, concretamente? Y básicamente el acceso al conocimiento. Ahí hay un problema central. Hoy, el conocimiento es determinante para la vida de las naciones y las personas. Las nuevas generaciones están en un escenario donde la formación tiene que ser continua y va a tener que estudiar mucho más años que las anteriores generaciones. El conocimiento se dice que está al alcance de todo el mundo. No, eso no es cierto. El conocimiento, hay quienes se apropian de él, hay quienes lo producen, hay quienes comercian con él. De hecho, si no, tenemos el ejemplo de la vacuna en el caso del COVID donde ese conocimiento aplicado en ese caso concreto tuvo un valor. Ahora, cuando yo tengo que en la formación básica voy alejando cada vez más al estudiantado de ese conocimiento, lo que estoy generando son brechas. Son brechas que van a funcionar como obstáculos para la continuidad educativa. ¿Pero vos cómo sabés que va a pasar eso en los contenidos del programa? Por la concepción ideológica y política que tiene esta reforma. Por la concepción porque la tiene, a pesar que digan que no. porque la tienen. Miren, tanto es así que la tienen, tanto es así que los dos grandes articuladores de esta propuesta fueron los dos críticos, los dos grandes críticos de Germán Rama en los 90. Porque yo no me olvido que el doctor da Silveira criticaba por ser estatista, por no ir a fondo la reforma de Germán Rama. Y lo mismo hacía Ernesto Talvi al cual, o del cual se desprende claramente Robert Silva trabajó en la reforma, ¿no? Pero no se olvidará de FENAPES también como criticaba Germán Rama, por favor. y con varios elementos que dieron razón. Por eso, entonces, si criticamos a... No, no, yo digo porque... Todo el mundo lo criticaba, al final la reforma no se pudo implementar y hoy todo el mundo la defiende. Pero hoy hay... Se inventó parcialmente. Hay dos actores que juegan fuerte en esta transformación, uno más directo que el otro. Ahora, volviendo a los contenidos de los programas y perdón porque vuelvo al mismo tema, pero estamos de acuerdo. Hoy se necesita conocimiento cada vez más, ¿no? Y estamos fracasando en eso porque tenemos un nivel de egresados cada vez... Bueno, cada vez no, pero menor, poco atrasado respecto a otros países de América Latina. Y necesitamos conocimiento. Lo que creo que está en discusión acá, una de las discusiones que está acá, es cómo es la manera más eficiente de que eso llegue a los estudiantes y creo que estamos todos de acuerdo en que hoy en día el profesor dando la clase magistral frente a los muchachos, es un método que ha caído, es decir, que sigue teniendo su vigencia, pero también está en cuestión respecto a si es el más eficiente y el que puede concentrar la atención de los muchachos durante todo en un periodo más extenso y sobre todo en muchachos de contexto crítico a veces que tienen las dificultades de alimentación, de la situación en su casa, les cuesta mucho más mantener la atención todavía. Entonces, lo que está en discusión es decir, para llegarle mejor y que acumulen ese conocimiento, no es mejor tener algunas horas de este tipo de clase, pero también tener el desarrollo de proyectos que le permitan incorporar cosas de una manera más atractiva o que la sientan más cercana, más útil y creo que ese es uno de los focos que quiere poner esta reforma. Hay prácticas, Leonardo, que son históricas. Las metodologías activas tienen más de 100 años de desarrollo en este país. Pero hoy están afuera, no se hacen a pulmón, es lo que yo decía hoy, ¿no? No, pero no se reconoce institucionalmente porque se parte de un diagnóstico equivocado. Miren, quienes cruzamos el plan 86 de la salida de la dictadura, ya nuestros docentes aplicaban metodologías activas. Aquella lógica de las clases magistrales donde incluso habían salones diseñados para eso, con las tarimas, ustedes se acordarán, los que teníamos algunos años llegamos a ver alguna de esas, todo eso se fue abandonando. La incorporación de talleres, hoy se vuelve a insistir con los talleres pero para reducir una categoría disciplinar porque ¿qué hablamos cuando hablamos de talleres? ¿Una dinámica? ¿O estamos hablando de un proceso de transformación de materia, un proceso de producción o de creación? Bueno, todas estas dudas son las que están planteadas arriba de la mesa. Se lo preguntábamos ayer mismo al Codicen de la ANEP. Bueno, ¿qué hablamos cuando hablamos de talleres? Porque hay una práctica por ejemplo en la U2 donde hay hasta espacios definidos desde el punto de vista de la infraestructura. Un taller no es igual que un águla común de clase como no lo es un laboratorio. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de talleres? Y hay respuestas que no se dan. Yo llegué a tener talleres supuestamente por lo menos con ese nombre de materias en las cuales las dabas en el salón común. Sí, algunos sí y otros no. ¿CENAPE se va a sumar o piensa sumarse a la huelga que está ahora llevando adelante la Universidad de Iades? Mire, nosotros vamos a estar informando al país hoy de lo que fue el resultado de la reunión de ayer donde, reitero, salimos con más incertidumbre que en las que entramos. Segundo, estamos preparando una asamblea nacional para el próximo domingo. Las filiales van a estar desarrollando en todo el territorio nacional sus asambleas respectivas. Hay distintos planteos, hay distintas iniciativas. También es claro que no hay una posición común. No la hay. Por lo tanto, va a ser parte de la discusión que el domingo se va a dar en esa asamblea donde también es cierto que ahora comienza a generarse otro conflicto que es con el sector no docente producto de algunos cambios que se quieren imponer en las condiciones de trabajo. Esto nos enteramos en el día de ayer. Por lo tanto, la situación de conflicto, yo digo, se mantiene. ¿Cómo se exprese? Es lo que vamos a discutir el domingo. José Olivera, presidente de FENAPIS, muchas gracias por esta entrevista. No, gracias a ustedes, ha sido un placer. Muchas gracias. Buen día.